Nos encontramos en la comunidad de Santa Cruz, Monterrosas, en el municipio de Palmar de Bravo y bueno, por el llamado de los ciudadanos de esta calle, estamos justamente en la calle 3 Sur donde nos han reportado este problema del drenaje. La verdad, quiero decirles que huele muy feo, aquí nos sentimos un poco mal de estar inhalando esta agua podrida esta agua de drenaje y aquí están los vecinos quienes nos llamaron, nos hicieron el llamado porque ya están pues hartos de vivir esto que está sucediendo en esta calle 3 Sur. Ya tienen muchos días con este problema y la verdad pues están pidiendo que el gobierno municipal pues venga a realizar los arreglos de esta coladera que pues ahorita voy a enfocarla para que ustedes puedan ver cómo es que se está brotando el agua constantemente y que también pues es un foco de infección para todas las personas que viven aquí en esta calle. Ustedes pueden darse cuenta, está saliendo el agua, huele bastante mal y estar viviendo esto todos los días pues la verdad es un verdadero problema. Vamos aquí a tomar el testimonio de los vecinos quienes nos hicieron el llamado para venir a hacer el reportaje desde acá completamente en vivo para que no digan que son videos atrasados, información atrasada y bueno pues ¿qué nos puede decir ahorita sobre este problema? Le hacemos un atento llamado al señor Adán Silva Valeriano si nos puede hacer su visita aquí en Santa Cruz Monterrosas y que por sus propios ojos se dé cuenta de lo que está sucediendo aquí en Santa Cruz, que no mande a sus trabajadores porque vea cómo o qué es lo que está pasando sus trabajadores a 10 días que entregaron el apoyo aquí de Desasolva de nuestra comunidad está pasando esto. Lo único que queremos es que nos haga caso por medio de aquí de la señorita Rosy Barrientos que venga y vea que venga a oler, a oler aquí y nuestra comunidad esperemos y nos haga caso y que esto llegue a sus oídos y a sus ojos del señor Adán y a su nariz. Y bueno aquí también están otras personas afectadas y que no señora ¿ya tiene cuánto tiempo de que vinieron a hacer el Desasolva aquí en el Relato? Ya tiene más de una semana y al otro día de que según confusieron pues ya salió todo este olor feo. ¿Qué fue lo que les pidieron ese día que vinieron a hacer el Desasolva ya? Como usted lo dice, yo tengo la fecha que fue el 7 de julio. ¿Qué fue lo que les pidieron? Nos pidieron nada más una simple cooperación, 20 pesos, que para pipas de agua. Bueno amigos pues yo hacerles hincapié que cómo pedirles 20 pesos a cada, por vivienda? Por vivienda, pedirles 20 pesos para una pipa de agua o sea. Para terminar de hacer su trabajo. Bueno, comento que después de que llega el Vactor pasaron a pedir 20 pesos por casa, por vivienda porque decían que el Vactor trabaja con agua y si no había agua pues no se podía trabajar como tenía que ser. Pasaron de casa en casa pidiendo 20 pesos. A mí me lo comentó mi hija, yo no estuve, pero aquí las señoras presentes dicen que sí, sí cooperaron. Y pues no sé si eso haya traído estas consecuencias, que no tuvimos la suficiente agua para que se desasolvara bien aquí las alcantarillas. Ok, pues ¿qué piensan ustedes amigos si creen que las personas de esta comunidad son las que tienen que proveer del agua para hacer la limpieza del drenaje? La verdad es de que creo que el ayuntamiento debe de contar con todo eso, saber cómo es que han hecho en cada una de las comunidades que han desensolvado el drenaje. Pues a ver si también les pidieron sus 20 pesos que me parece ahí pues sin afán de ofender pues un abuso porque en otras administraciones pues sí tienen agua. Qué raro que hoy no haya agua. ¿Qué puede usted decir señora también sobre el problema? ¿Cómo le afecta? Pues yo por el problema que tenemos nos hace falta que lo compongan por así por nuestros hijos porque tenemos niños chiquitos, nos puede, les puede llegar una infección para los niños. Ahora sí nosotros queremos que nos lo compongan porque pues ya veas que las calles ya como están los charcos se hacen feo, ya pasa una calle, huele muy feo, ya se mete hasta las casas adentro y todo eso lo están respirando los niños. Ahora ya para entrar adentro tenemos que andar buscando para dónde pisa para entrar para adentro. Ahora está de por sí, está lo de la olla y si llueve, ¿cómo se va a poner ahí eso? Sí, es muy feo que estemos diario, diario, día y noche todavía con esto que está saliendo de las ollas, vea usted cómo sale, ahorita no sale mucho, pero temprano, ya en la tarde ya hasta el agua está hasta amarilla de tanto que se sale de la olla, está saliendo mucho, hasta corre, eso también nos va a hacer daño. Sí, desde luego este es un foco de infección bastante peligroso, ya no, no soy experta en esto, pero lo que yo puedo ver es que inclusive la tierra ya está negra de podrida. De tanta agua que sale, está saliendo y también si aquí luego los vecinos les decimos que nos apoyen, no nos quieren apoyar, todavía no se enojan de que les decimos unas cosas, pero también es por su bien de ellos, no nomás por nosotros. Bueno, usted señora, ¿qué le puede decir al ayuntamiento sobre este problema? Pues sí, que nos ayude, o sea, que vengan a componer, porque la verdad en la noche deja uno la cortina, la puerta abierta y entra todo el olor para allá, y queremos que sí, o sea, sí nos apoyen en eso, por favor. ¿Cómo les afecta el calor y ese problema? No, pues bastante, porque con el calor, cuando hace más ahorita porque está nublado, pero cuando hace calor y un poco de aire, no, pues a todas las casas llega el aroma. ¿Qué le dice al ayuntamiento? Pues me gustaría que vinieran. Después de que vinieron hace aproximadamente 10 días. No, pues en lugar que no lo compusieron, no lo dejaron peor, nada más vea el charquerío que está. ¿El gobierno que da confianza, señora Marielita? El gobierno que da confianza y que sí trabaja, necesitamos ver que vengan. El día de hoy, por la mañana, le marcamos al director de desarrollo urbano, porque las vecinas que están aquí, que me fueron a ver a mi domicilio, me dijeron que si les podía hacer el favor de marcar a desarrollo urbano. Desarrollo urbano me dijo que a la una de la tarde me regresaba la llamada. Yo le comenté, le digo, va a llegar la reportera, van a subir aquí el video de lo que está sucediendo. Y me dijo que a la una de la tarde él nos daba respuesta. Ajá, o sea, respuesta, que me regresaba la llamada. Eso fue lo que me dijo. Y es lo que yo les dije aquí a las señoras que me fueron a ver a la casa. Entonces, lo que necesitamos es que nos apoyen aquí. Y pues trabajo que da confianza, que nos den más confianza, que sí, que sí se puede. Bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo ya para despedir este video de, pues del problema que se vive aquí en Santa Cruz, Monterrosas. Ya lo habíamos reportado en una nota escrita el día de ayer, pues me llegaron bastantes reportes. Y ahorita, pues también el llamado de la ciudadanía, el llamado de los vecinos de la 3 Sur, pues para venir a realmente corroborar, ¿no? Corroborar en vivo y en directo el problema que está sucediendo. Y pues que también ya hablaron a desarrollo urbano y desarrollo urbano, pues a la una de la tarde va a ver si puede. Bueno, a ver, aquí también pues hay una persona que se dedica a vender, sí, alimentos. Y pues así está, con este olor y con todo, y pues así está, pues está este negocio, ¿no? Que creo que también puede ser contaminado. Y pues vamos a dar un recorrido, me acompañan para ver hasta dónde, me pueden ir explicando todo esto, por favor. Y queremos también a ver si nos ayudan esta calle que no sea adoquinada, porque pues esa no hace falta, echan todas sus cochinadas, ¿y para qué van a adoquinar? Queremos que adoquinen. ¿Quién echa sus cochinadas? Pues ellos, van a agua sucia y todo eso. Entonces queremos que adoquinen la calle donde caminan los niños para la escuela, que es de la cuadra esta hasta la esquina de la escuela. Anexar que está el kinder aquí cerca. Que se adoquine, porque hace de cuenta que si no se adoquina, sigue siendo lo mismo. Llueve, se vuelve a hacer los charqueríos. Nosotros los tapamos los hoyos. Hicimos, en el caso hicimos un cañito de la aldea ya, para que toda el agua se salga. Pero de qué sirve, de por sí viene, llueve, se vuelve a hacer el charco. Y siempre eso, siempre va a estar. Y si ya adoquina, pues se tiene que salir en las orillas, se tiene que pasar derecho. No me hagan esas cochinadas de agua de los marranos. Sí, pero ya se viene de un lado, o se va del otro, ya no en toda la calle. Aquí en cambio sale la procesión, ya no puede pasar el santito porque están los hoyos, ya cortan vueltas. Y siempre en cambio pasaba por aquí. Pues mejor que adoquina en la calle, que así ya de una vez, adoquinan aquí, ya queda bonito, ya está, se queda ya todo bien limpiecito. De qué sirve que se va, se adoquina ya, también hace falta para los niños. También se puede adoquinar allá. Pero también aquí, porque hace de cuenta que nos hace falta. Se vuelven a hacer los hoyos. Y se nos va a hacer siempre lo mismo, si no la adoquina. Principalmente que hagan bien el drenaje primero. Primero el drenaje y después que nos apoyen en el adoquina a las calles. Bueno, pues vamos a dar un recorrido. También las lámparas, allá en la de la esquina también nos sirve. La lámpara también de allá también nos prende, se funden. Todo eso está bien oscura también. Entonces queremos que todo eso se den, que hagan el favor de apoyarnos. Un problema constante con las lámparas de todo el municipio. Igual he tenido bastantes, bastantes reportes. Tenemos que ir pasando aquí para abrir nuestro saguán para entrar. Se queda aquí la cameta formada. Imagina usted, se atasca cómo vamos a entrar aquí para empujarla para adentro. Aquí tenemos que entrar nosotros con nuestra camioneta. Y aquí luego se está atascando temprano cuando salimos a trabajar. Nosotros somos gente que andamos trabajando. Dí este del diario. Venimos, se atasca, ahí nos tenemos que meter para empujarla para adentro. La verdad que ya hasta me duele la cabeza de estar oliendo todos los niños, sí, claro. Ustedes se pueden dar cuenta, ya hasta se ve re negrido el lodo de la pudrición, de que se pudre todo con las... Sí, son aguas negras. Sí, son aguas negras. Sí, son aguas negras. Ustedes pueden ver los charcos, la verdad es casi imposible transitar por aquí, bastante olor, muy feo, y que llega allá hasta la otra esquina, a ese terreno. Esperemos que este video pues llegue a las autoridades municipales que vean el problema que se está suscitando y que lo reparen, que los trabajos que hagan, los hagan de calidad, si no pues la verdad mejor que no se haga nada, yo creo que es importante que si en algún momento criticamos alguna gestión, pues que valga la pena esa crítica para ser mejores y no tener este tipo de problemas con la ciudadanía, que la verdad es lo menos que me gusta hacer, pero siempre lo que me gusta es darle la atención a la ciudadanía a los llamados, pero no me gusta tanto hacer los reportajes que causen conflictos o problemas, sin embargo pues es lo que la ciudadanía requiere, es el llamado de ellos y por eso pues es mi obligación estar al llamado de ellos. Bueno pues para finalizar, gracias por acudir a nuestro llamado Rosy, gracias por acudir aquí los vecinos, las señoras son las que están afectadas aquí, son las de la vivienda, las que nos están comentando, que ojalá y si pudiera venir el señor Adán para que vea y que también se tome una, pues un acuerdo con las personas que tienen ganado y que todo, todo lo que les estorba lo echan a la calle, como que pues hacen su cañito y sacan todo lo que los, sí, sus desechos de los animalitos, entonces ojalá y pudiera venir también lo que es salubridad y checar lo que está pasando aquí en esta calle. Eso es lo que pedimos al señor Adán y ojo, pues no estamos en contra del gobierno que da confianza, simplemente que nos dé más confianza de seguir aquí, pues pidiéndole más apoyo al señor, es lo único. Sí, pues creo que ha quedado claro, no es hacer una nota en contra del ayuntamiento, sino como dice, ¿no?, seguir teniendo la confianza y que sus trabajos sean de calidad para no perder esa confianza, así como lo manifiestan en su eslogan y pues que sí, no somos perfectos para hacer, para no tener errores, pero que si en esta ocasión ya se les hizo el llamado, ¿por qué no acudir a esta emergencia? Porque es una emergencia. Bueno, pues muchísimas gracias amigos a todos los que nos están viendo, esto es lo que está sucediendo en la calle Tresur, atrás del kinder de esta comunidad y pues que las personas están verdaderamente afectadas con todos estos charcos de aguas negras que están en sus viviendas y que no les permiten tener una entrada higiénica porque ya por lo menos que sea con la bendita tierra, pero no con las aguas negras. Yo soy su amiga Rosy Barrientos y con esto esperemos que las autoridades pues vengan a apoyar a las personas que están aquí para evitar ya este problema. Hasta la próxima.